Música Hola y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión te voy a enseñar a hacer Este bonito jabón del club de la pelea Contiene glicerina que te ayuda a suavizar tu piel Y a humectarla y además contiene ingredientes naturales Vamos a utilizar tocino de cerdo En este caso yo tengo una libra de tocino Lo voy a cortar en pequeñas partes De esa forma va a ser más fácil sacarle la manteca, la grasa Música Y lo coloco en una olla con tapa Luego lo tapo Después lo colocamos en la estufa a fuego lento Es bueno revolver de vez y cuando De esta forma nos aseguramos que toda la grasa salga No soy vuestro trabajo No soy vuestra cuenta corriente No sois el contenido de vuestra cartera No sois el coche que tenéis No sois vuestros panditos pantalones Somos la mierda cantante y danzante del mundo Después de varias horas Bajo fuego lento Hemos logrado sacar una gran cantidad de grasa La hemos logrado sacar del chicharrón Ahora lo que vamos a hacer es colocarla entre agua No al contrario porque explota Vamos a colocar la grasa entre agua Para eliminar las impurezas Al hacer esto Las impurezas bajan al fondo Y la manteca sube a la superficie Como pueden ver se forman las dos fases Entonces la fase de arriba es la manteca La fase de abajo es el agua con las impurezas Que siguen de ahí Vamos a retirar con cuidado La grasa Bueno veamos cuanta grasa salió De una libra De papada De tocina de papada Saqué 204 gramos Después de derritirlo otra vez Vamos a agregar los siguientes ingredientes Vamos a agregar 26 gramos De soda cáustica Esta soda cáustica la voy a disolver En 85 gramos de agua Digo va en 75 gramos Es que el vaso pesa 10 gramos En total son 85 gramos La disolvemos Nos aseguramos muy bien Que quede bien disuelta Hay que tener mucho cuidado Con la soda cáustica Porque quema Además es venenosa Entonces hay que tener muchísimo cuidado Con la soda cáustica Es algo muy pero muy 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 reactivo Una vez que la soda cáustica Esta disuelta en el agua Procedemos A vertirla con cuidado En el aceite El aceite no puede estar hirviendo La grasa no puede estar hirviendo Listo Y luego la mezclamos Lo batimos muy bien Con mucho cuidado Lo batimos por unos 2 minutos Luego esperamos otros 2 minutos Y seguimos batiendo Como vemos cada vez Se va poniendo más Y más blanco Bueno después de Más o menos una hora Logré obtener algo Que parece Ehm Natilla Natilla Parece natilla Si natilla Este proceso Por el cual obtuvimos Esta pasta Esta cosa Se llama Saponificación Saponificación Es la reacción química Que produce jabón A partir de grasas Y alcalí La principal causa Es la disociación De las grasas En un medio alcalino Separándose Glicerina Y ácidos grasos Estos últimos Se asocian inmediatamente Con los alcalís Constituidos Las sales sódicas O potásicas De los ácidos grasos Es decir El jabón Esta reacción Se denomina también Desdoblamiento hidrolítico En resumidas cuentas Al unir una grasa Que está constituida Por triglicéridos A una solución Alcalina Constituida por agua Y soda O potasa Cáustica Los triglicéridos Se separan En una molécula De glicerina Y tres cadenas De ácidos grasos Estos se unen Rápidamente A una molécula De sodio O potasio Y constituyen El jabón Dejando en su interior La glicerina restante La saponificación Es una reacción Exotérmica Lo que significa Que produce calor Cuanta más cantidad De jabón hay Más caliente se pone Sobre todo En el centro Este calentamiento Suele favorecer La gelificación En este punto Lo que voy a hacer Es colocarle un poco De colorante Uy le eché mucho Colorante Le voy a colocar Un poco de colorante Color rojo Colorante vegetal Y también le voy a colocar Un poquito De esencia De canela Unas goticas Y ya Creo que también Le eché mucho Bueno vamos a ver Que tal queda Después de Mizclarlo Debí haberlo rendido Un poquito Con un poquito De agua Pero bueno Ya que Ya lo eché un pecho Esta receta No ha fallado Todavía tiene Algún remedio Pensé que no iba a ser capaz Pero En Tyler Todo lo puedo Tyler Guíame hacia la victoria Total Tyler Listo señoras y señores Después de mucho darle He obtenido Este colorcito Rosadito Bonito Uniforme Bien sensual Y acá y acá Y acá tengo Y acá tengo El molde Ahora lo que voy a hacer Será Vertir esto En el molde Después de colocar El jabón En el molde Es importante Dejarlo reposar Durante unas Seis semanas Seis semanas Para que termine De curarse Por completo Para que termine De hacer Su transformación química Bueno ya pasaron Las seis semanas El jabón Ya está duro Pero tengo un problema Y es que Es muy difícil Sacarlo del molde Así que voy a tener Que destruir el molde Así que como nota Pues Yo recomiendo Utilizar Un molde Que sea flexible Para poder Desmodar más rápido El jaboncito Y bueno Ahora procedemos A destruirlo Tadán Tadán El jaboncito Este molde Lo hice Utilizando Mi impresora 3D Y como material Utilice PLA Es decir Ácido Poliláctico Sin embargo En la descripción Del video Te voy a dejar Unos enlaces Para que puedas Comprar un molde Mejor Es decir Un molde Que es Flexible Y además Como está Hecho de silicona Pues se pega Mucho menos Al jabón También te voy a dejar Un enlace Para que compres Los otros materiales Como la soda cáustica Y el colorante vegetal Para medir El pH Lo que voy a hacer Es humedecer Un poco Con agüita Con un poquito De agua Y luego Ahí en donde Humedecí Voy a colocar Este papel Para medir El pH Y saber Que pH Tiene Lo dejamos Ahí un momento Que reaccione Este se llama Un papel Indicador Universal Es para medir El pH Y como ven Pues cambia De color Cambia de color Al contacto Con el jabón Allá vamos a ver Que pH Tiene Al contacto Con el agua jabón Se se volvió Un poquito verde Podemos ver Que tiene Un pH Entre 9 Y 10 Ahora vamos a medir El pH Por el lado plano Y al compararlo Con Lo que trae El empaque La cinta medidora Podemos ver Que también Tiene un pH Entre 9 Y 10 Lo cual es un poco Básico Pero no mucho Es apenas Para un jabón Creo Ahora probaremos Con este jabón Que es el que utilizo Para bañarme Todos los días Pues también Se pinta De verde De un color Muy similar Al que se pintaron Los otros Así que Pues supongo Que no habrá Ningún problema Con utilizar Ese jabón Así Un poquito Básico Voy a hacer Una última prueba Con ambos jabones A la vez Entonces Entonces veamos El jabón Que utilizo Todos los días Me dio Un verdecito Y el jabón Que hice Me dio un verde Muy similar Lo cual quiere decir Que tienen un pH Muy similar O sea que Si me baño Con este jabón También me puedo Bañar Con el que yo hice Así que bueno Ahora lo voy a probar Con mi piel A ver que tal me va Lo bueno de este jabón Es que como no le retiramos La glicerina Sirve Para humectar También la piel Tiene un efecto Humectante Y además Deja la piel Con un delicioso Aroma A canela Bueno Lo probamos No me siento Quemado No siento picor No siento ardor No siento nada Y pues me logré Lavar las manos Con este jabón Sin ningún problema Chan chan Estamos perfectamente Huele a canela Esto ha sido todo En este video Si te gusto No olvides darnos Un like Y suscribirte Para recibir Nuevos videos Este canal se llama Experimentos Rafa Geek 2013 Nos vemos En un próximo programa Hasta pronto Chau